Señora Mi vida, voy por ese canje Porque su muchacha me ha robado el corazón No tengo mucho para darle Pero le consigo lo que quiera en un envión No se asombre por lo que le estoy diciendo Yo del canje estoy viviendo Justamente por la falta de efectivo Fui salvado por el cueque primitivo Señora, vengo por un canje Porque usted posee lo que necesito yo Su hija, joven y tan linda Lo que usted me pida se lo cambio por su amor Mi vida, voy por ese canje Porque su muchacha me ha robado el corazón No tengo mucho para darle Pero le consigo lo que quiera en un envión No se asombre por lo que le estoy diciendo Yo del canje estoy viviendo Justamente por la falta de efectivo Fui salvado por el cueque primitivo Pero señora, si mi vida es un canje Le cuento Para la fiesta, Alvarito pone la comida El viaje de boda Lo canjeamos un bus con Héctor Lense Hotel para visitar las Américas Don Pedro Vázquez Los instrumentos para la gira Un buen canje con Felipe Que está en pro de la música A los anillos, León de Giovanna Por mi voto, un puesto ¿Cómo? ¿Qué dice señora? Pero señora, basta que yo no tengo dólares Un canje con la caneta rapid Oh 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 oh